¡Ay, pero no puedo hacer! ¡Muy bien, joder! ¡Pero a favor! ¿Dónde está el héroe? ¡Va a su pego! ¿Y qué hace ahí? ¡Dale, Andrea! ¡Dale, Pavo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡Espartel! No, no! ¡Uno, no! ¡No, no! ¡No! ¡Me da más para acá! ¡No se ven ahí! ¡No, no! ¡Dale, Pavo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Mablo! ¡Dale, pavo! Dale, Paola Hacete el show, Paola ¿Qué haces? Hacete el show, Paola